Esta cinta está siendo grabada para el reino de Dios, y se la entrego al hermano Lee Vail para el manuscrito. El hermano Vail me ha pedido, aquí en presencia del hermano Mercer, que relate algunas de las visiones pasadas. Por supuesto, las visiones fueron, yo lo primero que puedo recordar, son visiones que he tenido. Siempre tuve visiones, pero es después de mi conversión lo que creo que es de su interés, hermano Vail. Bueno, recuerdo después de ser ordenado en la iglesia, la iglesia bautista por el Dr. Roy Davis, aquí en Wall Street, en Jeffersonville, donde estaba la iglesia en ese momento. Recuerdo una visión sobresaliente, solo unas semanas después de mí, unos, diría que unos días después de mi ordenación. Yo estaba, vi una visión de un anciano que estaba postrado en el hospital que había sido molido. Era un hombre de color. Y él fue sanado instantáneamente, a tal grado que causó mucha confusión. Y él se levantó de la cama y se fue. Y dos días como dos días después, encontraba haciendo cortes de servicio, de cuentas no pagadas en New Albany. Agua y gas y cuentas de luz. Y eso, yo andaba muy lleno de gozo. Cada vez que encontraba una casa vieja, entraba y oraba, ustedes saben, donde no había nadie viviendo. Y recuerdo haberle dicho al señor Johnny Potts, que aún vive hoy. Ya está cerca, creo, a los 70 u 80 años. Era un lector de medidores veterano. Y lo habían sacado ya de la lectura de medidores a trabajo de escritorio para recibir quejas y más, al uno entrar por la puerta y las llamadas de servicio. Y yo le estaba contando de lo que el señor me había mostrado. Y él de vez en cuando tomaba algunos medidores que los empleados regulares no hacían. Y en esto, él le decía a un hombre, pues yo había visto en el periódico donde usaban una carreta vieja. En esos días, conducían dos caballos y recogían basura y desperdicios del callejón. Había un anciano de color llamado el señor Edward J. Merrill. Vivía en la casa 1020 de Clark Street en New Albany. Y dos personas blancas lo habían chocado, una muchacha blanca y un muchacho que iban en un carro. Y había perdido el control del carro. Y lo habían aplastado contra la rueda de la carreta. Y por poco, le rompen todos los huesos del cuerpo. Y en la parte del pecho especialmente. El golpe le dislocó la espalda. Y lo tenían en el hospital. Muy grave. Y el señor Paz, al pasar allí por el hospital de New Albany, le había hablado acerca de cómo el señor obraba conmigo. Y él me mandó a llamar para que orara por él. Y de inmediato pensé, ese es el hombre que vi en la visión. Y yo estaba un poco temeroso de ir, porque era una de mis primeras. ¿Ven ustedes? Ir así. Con todo y eso, fui por mi amigo, el cual se acababa de convertir, un muchachito francés llamado George D'Arc. Y acababa de guiarlo a Cristo. Y fuimos allá y dije, bueno, hermano George, yo quiero que recuerde estas cosas que me suceden y yo no puedo entenderlas. Pero recuerde, este hombre va a ser sanado. Y cuando él sea sanado allí, no puedo orar por él hasta que las dos personas blancas vengan y se paren del otro lado de la cama, porque tengo que hacerlo de la manera en que me fue mostrado. Y entré al hospital y pregunté por el señor Merle. Y fui allí y su esposa me dijo que él estaba muy grave. Y él no podía moverse porque los rayos X mostraban que algunos de estos huesos estaban justo al lado del pulmón. Y si se movía, pues podrían perforarle los pulmones y causarle una hemorragia mortal. Y estaba muy mal. Y sangraba un poco por la garganta y demás, pues sangraba por la boca. Llevaba postrado allí como dos días. Y el hombre tenía en ese momento como 65 años, supongo, 60 o 65. Ya un hombre anciano. Su bigote largo ya estaba blanco. Y su cabello canoso. Y entré y le conté a este hombre, a pesar de toda la visión que había visto del señor. Y los jóvenes entraron, los que lo habían chocado. Y me arrodillé para orar por él. Y de repente, este hombre dejó escapar un grito diciendo, estoy sano. Y saltó de donde estaba. Y su esposa trataba de detenerlo en la cama. Y uno de los practicantes vino para tratar de retenerlo en la cama. Y él saltó de la cama. Causó mucho alboroto. Y cuando fui a la, le dije al hermano George, y luego, una de las hermanas, pues era un hospital católico, vino y me dijo que yo tenía que salir de allí por haber alterado a ese hombre. Pues él tenía una fiebre como de 40 grados. Y lo extraño es que cuando lo regresaron allí, el sacerdote, el lugar y algunos de los médicos, lo hicieron volver a la cama porque se estaba poniendo la ropa. Y cuando le tomaron la temperatura, ya no tenía fiebre. Ahora, hay muchas personas que aún viven hoy que vieron la visión, la vieron suceder o saben al respecto. Y salí y me paré en los escalones. Y le dije al hermano George, ahora observa, él tendrá puesto un abrigo café y un sombrero de copa. Él bajará directamente por estos escalones en unos minutos. Y efectivamente, así fue. Él salió y bajó por allí, caminando. Y creo que una noche después de eso, el Señor se me apareció de nuevo, una mañana, casi al amanecer, y me mostró a una mujer horriblemente lisiada, que iba a recibir sanidad. Y dije, bueno, yo seguramente me enteraré dónde está. Y pues fui y estaba desconectando agua por allá, porque creo que fue alrededor de la calle octava en New Albany, y yo había, era una casa de doble vivienda y temía de haber desconectado a ambos lados. A un lado la gente se había ido, y del otro lado la gente estaba allí, así que fui al lado de la gente, el ocupado. Y llamé a la puerta, y eran una gente muy pobre, y una joven, muy atractiva, vino a la puerta, bastante mal vestida. Y ella, ella dijo, ¿qué desea? Dije, ¿podría usted abrir el agua para ver si está cortada? Y ella dijo, sí, señor, y fue. Dijo, no, el agua aún corre. Dije, gracias. Y su madre, acostada en la cama, su nombre era la señora Mary Der O'Hanian, y ella era armenia. Su hijo jugó como defensa, creo que fue en la base de New Albany, en el equipo de fútbol. Y ella, su hija, estaba en la escuela secundaria. Su nombre era Dorothy. Dorothy, y ella dijo, Dorothy, me dice, ¿no es usted ese hombre de Dios que tuvo esa sanidad aquí en el hospital el otro día? Mi madre desea hablar con usted, y entré. Y ella me dijo que estaba postrada, lisiada, y había estado lisiada en cama por 17 años desde que nació esta muchacha. Y pues la muchacha tenía 17 años. Y entonces le dije que, ella dijo, ¿es usted el hombre de Dios que sanó a ese hombre? Le dije, no, señora, yo no soy un sanador. Yo solo, solo oré por el hombre enfermo. Y fue algo que me lo mostró y me lo dijo. Yo no sabía cómo llamarlo, una visión o qué. Yo aún no sabía lo que era. Yo solo era un muchacho, y soltero y demás. Y entonces hubo un, esta, esta señora me pidió que orara por ella, y le dije, permítame orar primero, y luego, si el Señor me muestra, que regrese. Y luego, cuando salí a orar, llamé al hermano George, y le dije, esa es la mujer de la que yo, yo te hablé por la que había orado. Sé que es la misma mujer, acompáñame. Y fuimos allá para, para hacer una oración. Y entonces, esta jovencita de 17 años, por supuesto, yo solo era un jovencito, y ella tenía un hermano como de 6 u 8 años, algo así. Y había un árbol de Navidad, eso fue inmediatamente después de la Navidad, en la casa. Y ellos se colocaron detrás de este árbol de Navidad para reírse de mí, por lo de sanar a su madre. Le dije que el Señor la iba a sanar. Y yo, el hermano George, y yo nos arrodillamos a orar. Y cuando comencé a orar, bueno, ese ángel que veo, aquello que ustedes ven en la fotografía, lo vi sobre la cama. Bueno, extendí la mano y la tomé de la mano. Dije, Señor, a O'Hanion. Bueno, ella vive en New Albany actualmente, ella y su esposo, su familia. Y le dije, Señor a O'Hanion, el Señor Jesús me ha enviado, y me dijo antes de venir que orara por usted y que usted será sanada. Póngase de pie y reciba su sanidad en el nombre de Jesús. Sus piernas estaban lisiadas. Ella, con su Biblia Armenia sobre su pecho, comenzó a moverse hacia el lado de la cama. Y mientras lo hacía, ella, entonces, Satanás me habló. Dijo, si la dejas que toque ese piso, ella se romperá el cuello de esa cama alta. Y sentí temor por un momento. Y yo sabía que esas visiones no sabían ese entonces lo que eran. Que lo que me habían dicho siempre había sido correcto. Y seguí de todas maneras. Las dejé que ella se levantara de la cama. Y Dios es mi testigo. Tan pronto como ella comenzó a saltar de esa cama, ambas piernas se enderezaron. Su hija gritó, jalándose el cabello. Y salió corriendo a la calle, gritando tan fuerte como podía. Los vecinos vinieron de todas partes. Y allí estaba ella, por primera vez en 17 años, caminando en ese cuarto, alabando a Dios. Me fui inmediatamente para alejarme. Más adelante, conocí a esta joven y simpaticé con ella. Por supuesto, esto no tiene que ser grabado. Pero simpaticé con la joven. No mucho después, unas semanas, me encontraba en la casa de mi madre una tarde. Y había estado orando ese día. Y yo simplemente parecía no lograr la victoria en mi oración. Y pensé que me quedaría, ustedes saben que me iría a la cama. Yo me estaba quedando en casa en ese momento. Y entré en la habitación para orar. Y yo, era como la una de la mañana, me supongo. Y yo, yo oré. Y de repente, miré. Y mamá solía tomar su ropa. Y la amontonaba en una silla, ustedes saben. Éramos gente muy pobre. Y miré. Algo blanco venía hacia mí. Y pensé que estaba viendo esa silla con la ropa. Pero era ese ángel del Señor, esa nube, ustedes saben. Y vino a donde yo estaba. Y yo, y yo estaba parado en una habitación. Una pequeña, lo que llamamos una casa escopeta. Una casita recta de dos cuartos. Y tenía un revestimiento de madera rojo aquí arriba, para el lado. Pero, ¿ven ustedes? Había una pequeña cama de tubos de hierro a mi lado derecho. Había una mujer de cabello negro parada contra la. La única habitación daba a la cocina. Ella estaba parada recargada sobre esa puerta de la cocina, llorando. Mi papá estaba parado a mi lado. Y me había traído a un niño que tenía algo sobre su pechito. Y una, su pierna izquierda, estaba enrollada justo contra su cuerpecito. Y la pierna derecha enrollada en la otra dirección. Los dos brazos también enrollados contra su cuerpo. Y su cuerpecito estaba torcido y enrollado hasta aquí, hasta su cuello. Y me pregunté qué significa esto. Y miré, sentada a mi izquierda, había una anciana sentada, quitándose los anteojos y limpiándolos de las lágrimas, o algo en sus anteojos. A mi derecha, un sofá cama rojo, que hacía juego con la silla. Estaba sentado un joven rubio, de cabello rizado, mirando por la ventana. Y miré, parado a mi extrema derecha. Y allí estaba parado en ese ángel del Señor. Y él me dijo, ¿podrá vivir este niño? Y yo dije, Señor, no lo sé. Él dijo, ponle tus manos, vivirá. Y yo, yo lo hice. Y el pequeño había saltado de los brazos del padre. Y la piernecita derecha se desenrolló. Y el lado derecho se desenrolló. El brazo derecho se desenrolló. Dio otro paso. Y el otro lado se desenrolló. Dio otro paso. Y el otro lado se desenrolló. El cuerpo, la parte del medio, se desenrolló. Y él colocó sus manitas en las mías y dijo, hermano Branham, estoy perfectamente sano. El pequeño estaba usando overoles de pan azul, overoles, pequeños overoles con pechera. Y tenía cabello castaño y una boquita muy pequeña. Y entonces el ángel del Señor me dijo que me llevaría a otro lugar. Y fui llevado muy lejos. Y me sentó al lado de un antiguo cementerio. Y me mostró los números en una lápida cerca de una iglesia. Y dijo, este será tu lugar de referencia. Él me llevó a otro lugar. Y había un, parecía haber sido un pueblito como con dos tiendas de negocio. Y una tenía el frente amarillo, las paredes de tabla amarilla. Y caminé allí. O me paré allí. Y había un anciano que salía con una chaqueta de pan azul. O una chaqueta de mezclilla azul y una overola azul. Con una gorra de pana amarilla. Tenía un gran bigote blanco. Dijo, él te mostrará el camino. Y la próxima vez cuando volví en mí, vi que estaba entrando a una habitación, siguiendo a una joven bastante corpulenta. Y cuando entré por la puerta, las figuras en el papel de la pared eran rojas. Sobre la puerta había un cuadro. Dios bendiga nuestro hogar. Había una cama grande con postes de bronce a mi lado derecho. Y una estufa de leña a la izquierda. Y en un rincón estaba acostada una muchacha de unos 15 años. Y ella había tenido polio o algo que le había encogido la pierna derecha. Y su pie estaba volteado hacia un lado y encogido debajo de ella. Y ella parecía un muchacho. Solo que tenía el cabello como una niña. Y tenía labios en forma de corazón como una niña. Y él me dijo, ¿podrá caminar esa muchacha? Y yo dije, Señor, no lo sé. Él dijo, ve y coloca las manos sobre su estómago. Entonces pensé que era un muchacho, sin duda, porque él me hizo ponerle las manos sobre el estómago de ella. Y hice lo que él me dijo. Y escuché a alguien que dijo, Gloria al Señor. Levanté la mirada y cuando lo hice, esta muchacha se estaba parando. Y cuando ella se levantó, el pijama que tenía puesto, la pierna de su pijama, se levantó. Y mostraba una rodilla redonda como la rodilla de una niña. Y no tenía nudos. Ustedes saben como la rodilla de un niño. Y supe que era una niña. Y ella tenía puesta su pijama. Y vino caminando hacia mí, peinándose el cabello. Ella era rubia, peinándose el cabello. La muchacha hoy vive en Salem. Está casada y tiene tres o cuatro hijos. Y su madre y padre aún están allí también. Y entonces yo, yo, yo volví en mí. Y podía oír a alguien que decía, hermano Branham. O hermano Bill. O hermano Bill. Y era mi madre llamándome. Y pensé, me escuchaba de algún lugar. Saliendo de esa visión, ustedes saben, un poco atontado. Y dije, ¿qué quieres, mamá? En la habitación de al lado donde ella dormía. Y dijo, alguien está tocando a tu puerta. Y lo escuché, hermano Bill. Y abrí la puerta. Un hombre entró. Su nombre era John Emily. Él ahora vive en Miami, Florida. Y dijo, hermano Bill, usted no me recuerda. Yo dije, no, no lo creo. Dijo, usted me bautizó a mí y a mi familia. Pero, dijo, escogí el mal camino. Dijo él, maté a un hombre aquí hace algún tiempo. Lo golpeé con mi puño y le rompí el cuello. En una pelea. Dijo, he perdido a uno de mis niños, el mayor. Y dijo, el más joven está postrado en casa, muriendo ahora. Y dijo, el médico de la ciudad de aquí acaba de salir. Y dijo, el niño tiene neumonía doble. Y apenas puede respirar. Y dijo, yo, 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 yo solo. Usted vino a mi corazón. Y me pregunto si usted pudiera venir y orar con él. Y dijo, ahora, como usted sabe, soy primo de Graham Snelling. Y Graham Snelling, ahora el reverendo Graham Snelling, aún no era ministro en ese momento. Un buen muchacho cristiano. Dijo, él es mi primo. Voy a buscarlo. Que vivía como a media milla de mí allá en la ciudad. Y dijo, voy a ir a buscarlo. Y, ¿va a ir usted? Le dije, sí, señor Emily. Tan pronto como me ponga la ropa. Y entonces él dijo, voy por mi carro y lo llevaré. Yo dije, muy bien. Dijo, tan pronto como recoja a Graham. Quiero que ustedes oren por el niño. Yo dije, muy bien. Entonces comencé a prepararme. Y mamá dijo, ¿qué sucede? Dije, hay un pequeñito que va a ser sanado. Y pues ella dijo, ¿sanado? Y dije, sí, madre. Y entonces dije, te contaré más cuando regrese. Y en unos momentos él tocó a la puerta. Y el hermano Graham lo acompañaba. Veníamos por acá por lo que ahora conocemos como el taller de barcos, el cual era el astillero Howard en ese momento. Yo dije, señor Emil, ¿dónde vive usted ahora? Él dijo, más allá de Eureka. Le dije, usted vive en una pequeña, lo que llamamos casa escopeta pequeña, de dos habitaciones. Sí, señor. Está en una colina. Sí, señor. Dijo él. Dije, su zócalo está hecho de lengüeta y ranura. Y está pintado de rojo. Él dijo, así es. Dije, el pequeño está acostado en una cama de tubos de hierro. Y en la casa él tiene por lo menos un par de overoles de pan azul. Dijo, los tiene puestos. Y yo dije, y el niño es un pequeñito como de tres años. Y él también tiene una boquita pequeñita, labios pequeños y delgados. Y tiene cabello castaño, claro. Él dijo, eso es verdad. Dije, la señora Emil es una mujer de cabello negro. Y en este cuarto ustedes tienen un sofá cama rojo y una silla roja. Él dijo, ¿usted ha estado allí, hermano Branham? Dije, hace un momento. Hace un momento, dijo él. Dije, sí. Pues, dijo él, yo no lo vi. Dije, no, fue espiritualmente. Dije, señor Emil, usted me ha oído decir, si lo bautizo, de cosas que me suceden, que pueden. Yo veo las cosas antes de que sucedan. Él dijo, sí. ¿Le sucedió algo así, hermano Branham? Dije, sí. Y señor Emil, lo que sea que me lo dijo, nunca me ha mentido. Su niño va a ser sanado cuando yo llegue allí. Y él detuvo el carro. Cayó sobre el volante. Dijo, Dios, ten misericordia de mí. Recibeme de nuevo, oh, señor. Ven, te prometo que viviré para ti el resto de mis días si le concedes la vida a mi niño. Y allí, él le entregó su corazón a Cristo. Entramos a la casa, todos emocionados por él. Un alma devuelta una vez más a Cristo. Cuando nosotros, cuando entramos a la casa, allí estaba todo exactamente y tal cual. Solo que la anciana no estaba allí. Emocionado, tan emocionado que dije, tráigame el niño. Y el pequeño apenas con vida. Ven, eso lo de encogido. Era la vida que salía del niño. Estaba encogido hasta aquí, su pequeña garganta. Y dije, tráigame al pequeño sin esperar que se cumpliera la visión. Hermano Bell, si esta libreta debe estar aquí, yo no puedo decir una palabra hasta que esa libreta sea puesta allí. Ve, tiene que estar tal como aquello me lo mostró. Así que dije, tráigame el niño. El papá me trajo al niño. Lloré por él y empeoró. Y pensé, ahora, algo realmente perdió la respiración. Y tuvieron que luchar y sacudirlo y todo para darle respiración. Pensé, pues algo anda mal. Y por casualidad pensé, ¿dónde está la anciana? Eso aún no estaba allí. Así que tomaron al niño, lo acostaron. Le estaban poniendo cosas debajo de la nariz, todo, y llorando. La madre gritando histéricamente y todo. Pero el niño, a duras penas, respiraba. Pensé, bueno, por mí, mi estupidez, he usado mal la visión de Dios por no esperar aquello, estando tan emocionado. Por esto usted puede ver, hermano Bell, ¿por qué espero? No me importa quién me diga algo. Yo le amo a usted como mi hermano. Hermano, no trate de decirme qué hacer cuando yo, cuando siento que yo, yo tengo la voluntad del Señor. Ven, no importa cuán bien parezca lo contrario, yo lo esperaría a él, ¿ve? Y entonces yo aprendí una lección aquí hace muchos, muchos, muchos años. Y fue a hacer exactamente lo que él dice, y no hacerlo hasta que él diga que está listo para hacerse. Y el niño luchaba por respirar. Ahora, yo no podía decirles lo que había hecho, pero solo tenía que esperar. Pensé, quizás la gracia prevalezca y me perdone. Bueno, fui y me senté. Sí, ellos lucharon por la vida del niño hasta el amanecer. Cuando amanecía, pensaban que el niño partiría en cualquier minuto. Bueno, yo me senté allí, y ellos me repetían, hermano Branham, ¿qué debemos hacer? O hermano Bill me decían, ¿qué debo hacer? Decía, no lo sé. Ven, me senté allí con el rostro inclinado, diciendo, Señor, por favor, perdóname. Bueno, y entonces amaneció. El hermano Graham Snellen tenía que ir a trabajar, y el señor Emil tenía que llevarlo. Yo sabía que tenía que salir de la casa. Y sin embargo, el hermano Graham debía estar sentado allí, porque él tiene cabello rubio y rizado, como ustedes saben. Él tenía que estar sentado en esta sofá cama. Y yo estaba sentado allí donde el hermano Graham debía estar sentado, pero la anciana no estaba allí, y no había anciana en el lugar. Así que me senté allí. Y entonces el señor Emil se puso el abrigo. Entonces supe que si el hermano Graham se iba, era difícil saber cuándo regresaría, ¿ven? Y entonces supe que, aun si la mujer viniera, entonces el hermano Graham no estaría allí. Pues vean la clase de condición en que me encontraba. Y entonces el señor Emil dijo, hermano Branham, ¿quiere irse? O hermano Bill, ¿quiere irse a casa? ¿Quiere que lo lleve a casa? Dije, no, señor. Solo esperaré si no le importa. No me agradaba quedarme allí en la casa, solo el niño y la madre y yo, porque ellos eran jóvenes. Ellos, él tenía como 25 años, me supongo. Yo tenía más o menos la misma edad. Yo dije, no, solo, solo esperaré si no le importa. Él dijo, está bien, hermano, hermano Bill. Y la madre se paseaba histérica, ni tratando de, ni llorando y todo, ustedes saben. Y el niño solo empeoraba, ¿ven? Parecía que en cualquier minuto apenas podía respirar así, haciendo, era todo el aliento que recibía. Y nada, ellos no tenían penicilina ni cosas en esos días, ¿ven? Así que solo, solo les ponían emplastos y cosas así, pero el pequeño lo había tenido por varios días y ya se iba, ¿ven? O partiría. Y entonces me senté allí. Pensé, vaya, si Graham se va, Graham se puso el abrigo y ya salía por la puerta. Y él le dijo a su esposa, dijo, ahora regresaremos en un minuto. Pensé, ojo, Dios, entonces tendré que quedarme aquí todo el día y quizás toda la noche de nuevo, ¿ven? Esperando esa visión. ¿Qué puedo hacer? Y miré por la ventana, y viniendo por alrededor de la casa, entró allí la abuela del pequeño. Y bueno, me enteré después que era la abuela, y ella tenía lentes. Pensé, esto es, señor, si Graham simplemente no sale por la puerta. Así que ella siempre venía por la puerta del frente. Pero, de alguna manera, ellos aún no lo saben. Pero ella usó la puerta de atrás, entrando a la cocina, y ella entró a la cocina, esta casita vieja. Y cuando llegó a la puerta, su hija corrió allá y la besó, porque era la madre de la hija, ustedes saben. Y la besó. Y el hermano Graham, entonces ella dijo, ¿está mejor el niño? Ella dijo, madre, se está muriendo. Y ella comenzó a gritar así, y su madre a llorar. Entonces pensé, si esto solo funciona, pues si Graham no sale. Y me levanté, y yo no podía decir nada, ven, solo esperar. Y el hermano Graham caminó alrededor, yo me había levantado para que él pudiera sentarse. Y él, y ese era un pariente suyo, ven ustedes, así que él también comenzó a llorar, y se sentó en el sofá cama, donde debía estar sentado. Pensé, ahora, si esa anciana tan solo vino y se sentara en esta silla roja, y fui atrás a la puerta donde estaba parado el señor Emil con su abrigo puesto, y ya para salir, un clima muy frío, una mentisca fría, y pensé, y la anciana se sentó en esta silla, y Graham se sentó, e inclinó la cabeza, y la madre del pequeño puso la mano sobre la puerta y comenzó a llorar, exactamente, la visión. Y la anciana se sentó, y en lugar de hacer lágrimas en sus lentes, al entrar el frío los había empañado, y ella metió la mano en su maletita y sacó un pañuelito y, o de una carterita, y empezó a limpiar estos lentes. Hermano, ahí estaba. Le dije al señor Emil, le dije, señor Emil, ¿aún confía en mí como un siervo de Cristo? Él dijo, seguro que sí, hermano Branham. Dije, ahora le puedo decir, hablé adelantándome a la visión hace un rato, por eso no sucedió. Si aún confía en mí, vaya y tráigame su pequeño. Oh, vaya. Y entonces que estaba bien, vaya, tráigame su pequeño. Él dijo, haré lo que usted me diga, hermano Gil. Yo no temería levantarlo, porque si lo levantaban, se salía. El aliento lo dejaba por completo. Me trajo al pequeño, se agachó y lo tomó en sus brazos. Me lo trajo y se paró allí. Le puse la mano. Dije, señor, perdona la estupidez de tu siervo. Ven, yo hablé adelantándome a tu visión. Pero ahora sea notorio que tú eres el Dios de los cielos y la tierra. Con solo decir eso, el pequeño abrazó con ambos brazos a su papá. Comenzó a gritar y a llorar, diciendo, papá, ahora me siento bien. Ven, yo dije, señor Emil, deje solo al pequeño. Pasarán tres días antes de que salga eso. Porque dio tres pasos, desenredándose. Fui a casa y lo conté en mi iglesia. Dije, regresaré allá. Eso fue el lunes. Dije, el miércoles en la noche, antes de la iglesia, iré allá. Eran gente pobre. Y les preparamos una canasta de víveres para llevarles. Y dije, quiero que todos ustedes vayan. Y cuando yo vaya allí, pues ustedes ubíquense alrededor de la casa. Y cuando llegue a ese lugar, a donde está esa casa, ustedes observen y vean si ese pequeño no sale allí caminando. Con un bigotito aquí, donde ha estado bebiendo leche con chocolate, o algo así, ven. Y pondrá sus manos en las mías y dirá estas palabras. Hermano Bill, estoy perfectamente sano. Este pequeño, de tres años. Observen y vean si no sucede. Mi esposa ahora, Meda, mucho antes de que nos casáramos, pues ella estaba en el grupo. Y un camión los llevó y se ubicaron alrededor de la casa, ven, para verme cuando llegara en la vieja camioneta de la compañía de servicios públicos que tenía en casa esa noche. Yo no tenía carro propio, lleno de alquitrán en la parte de atrás y cosas. Ustedes saben por lo que había estado cargando ese día y arreglando cosas. Condují al frente, me detuve. Subí al Porsche, toqué la puerta. Y ellos no tenían alfombras en ese piso viejo. Y la madre salió allí. Dijo, pues es el hermano Bill, así. Y las personas estaban mirando por las ventanas en ese momento para ver lo que sucedería. Y en la esquina jugando estaba este muchachito. Era el tercer día. Me detuve, no dije una palabra. Y vino caminando hacia mí. Puso sus manitas en las mías. Con él, había estado bebiendo leche con chocolate. Con su bigotito allí, de la leche con chocolate. Levantó sus manos poniéndolas en las mías. Dijo, hermano Bill, estoy perfectamente sano. Eh, esa noche en la iglesia lo conté. Dije, hay una muchacha aliciada en alguna parte que está necesitada. Dije, iglesia, yo no sé lo que significan estas cosas. No puedo decirles. Y, y entonces yo trabajaba en el servicio público. Y recuerdo que un día, como una semana después de eso, estaba saliendo del edificio para irme. El señor Herb Scott vive aquí en la ciudad ahora. Él era mi jefe. Y él dijo, ya salía. Él dijo, Billy. Le dije, sí. Dijo, antes de que te vayas, tengo una carta para ti. Dije, muy bien, Herbie. En un minuto la recojo. Y, y entonces fui al otro trabajo que estaba revisando. Y fui a terminar mi otro trabajo. Y, cuando lo, lo hice, me acordé de la carta. Fui, la tomé, la abrí. Y decía, estimado señor Branham. Ven, decía, mi nombre es Nail. Soy la señora Harold Nail. Vivimos en un lugar llamado South Boston. Y decía, somos metodistas en la fe. Y, por casualidad, leí un librito que usted escribió llamado Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un pequeño tratado. Y estábamos en una reunión de oración en nuestra casa la otra noche. Y hemos oído del éxito que usted ha tenido al orar por los enfermos. Y decía, tengo una hija afligida de 15 años. Decía que está postrada en lecho de aflicción. Y, de alguna manera, no puedo sacarme de la mente que usted venga a orar por esta muchacha. ¿Podría hacerlo, por favor? Atentamente, señora Harold Nail, South Boston, Indiana. Dije, ¿saben? Esa es la muchacha. Es ella. Fui a casa, le conté a mi madre. Les conté de eso. Dije, esa, esa es la muchacha. Y luego, esa noche, en la iglesia, le dije a la iglesia, dije, aquí está ese lugar. Pregunté, ¿alguien sabe dónde queda South Boston? Y el hermano George Wright, todos ustedes lo conocen. Él dijo, hermano Branham, creo que está al sur. Así que, al día siguiente, dos amigos míos y mi esposa, que ahora lo es, y un hombre y su esposa de Texas. No, su nombre era Brace, Ed Brace. Él ahora vive aquí más abajo, abajo de Milltown, un agricultor. Él era un ranchero allá en el oeste. Y él se había mudado aquí para estar cerca de la iglesia. Y yo había orado por su esposa y ella había sanado de tuberculosis. Y él quería ver este acontecimiento. Le dije, venga conmigo y vea si no sucede así, de esta manera. Y la señora nunca había visto una visión, la señora, señora Brace. Así que mi esposa fue conmigo y el hermano Jim Weishart, el anciano mayor. Ustedes recuerdan, la iglesia allí, el diácono anciano. Él quería verlo. Yo solo tenía un automóvil pequeño, descapotable. En ese entonces, y los amontoné a todos allí. Y fuimos más allá de New Albany. Y encontré un cartel y me di cuenta que no era South Boston, era New Boston. Y entonces, ya no sabía dónde ir. Así que regresé a Jeffersonville y le pregunté a alguien. Y alguien fue a la oficina de correos. Dijeron, South Boston está más arriba de Henryville. Entonces me fui a Henryville y pregunté allí. Y dijeron, volteé en esta carretera. Era como a 24 kilómetros sobre estas colinas aquí. Se encuentra un lugarcito. Esté atento o se le pasará. Dijo, porque solo hay una tiendita. Y la tienda tiene la oficina de correos, todo lo demás. South Boston, sobre estas colinas. Hay 17,000 acres de esas colinas allí. Ven. Y esto está allá atrás, allá en las colinas. Y continuamos conduciendo. Y de repente me sentí muy extraño. Después de haber conducido 8 o 9 kilómetros. Me sentí muy extraño. Dije, no lo sé. Y ellos dijeron, ¿qué sucede? Dije, yo creo que aquel que me habla quiere hablar conmigo. Así que voy a tener que salir del carro. Y me bajé del carro. Y las mujeres sentadas en el regazo de las mujeres. Ustedes saben, y todo, ese viejo carrito descapotable. Y me bajé del carro y fui detrás del carro. Incliné el rostro. Puse el pie sobre el parachoques en la parte de atrás del carro. Y dije, Padre Celestial, ¿qué quieres dejarle saber a tu siervo? Lloré. No sucedió nada. Esperé unos minutos y pensé, bueno, él, por lo general, donde hay una multitud como esa, tengo que estar a solas. Y entonces esperé unos minutos. Me sentí atraído y miré hacia allá. Casualmente pensé, bueno, miren esto, hay una vieja iglesia por acá. Y si alguna vez están, es la iglesia de Bunker Hill. Y miré allí a un lado, iglesia cristiana de Bunker Hill. Y allí estaban las lápidas del cementerio, justo enfrente de la iglesia. Y fui allá. Dije, ahora ustedes recibieron esas cartas. Yo no había estado antes en esa región, en mi vida. Nunca había pasado más allá, por ninguna parte, en mi vida. Y dije, tomen esos nombres y números y vengan aquí. Vean si no es el mismo en esta lápida. Y allí estaba exactamente. Dije, eso es. Ahora estamos en el camino correcto. Dije, ese era el ángel del Señor. Pasé justamente por allí y sin saberlo. Así que, oh, él es perfecto. Y así seguimos y seguimos. Inmediatamente me encontré con un hombre. Y le dije, ¿podría decirme, dónde está South Boston, señor? Él dijo, camine a la derecha y a la izquierda. Usted sabe, así de esa manera. Y solo seguimos adelante. Y después de un rato llegamos. Me fijé, llegué a un lugarcito. Y había como una pequeña aldea. Y yo miré, dije, allí es. Allí es, allí mismo. Dije, allí está la, allí. Allí está ese frente amarillo de la tienda. Y dije, ahora observen, un hombre va a salir de allí con un overol azul, un pantalón blanco de pana o gorra de pana amarilla con un bigote blanco y me dirá dónde ir. Si no es así, estoy contando tremendas fábulas. Y todos estaban esperando y conduje hasta el frente del lugar. Y justo cuando llegué enfrente, salió el hombre con el traje de overol azul puesto y la gorra de pana amarilla y un bigote blanco. Y la señora Bray se desmayó en el carro al verlo cumplirse tal cual. Y dije, señor, usted debe decirme, ¿dónde está Harold Nail? Él dijo, sí, señor. Dijo, ¿viene usted del sur? Dije, sí, señor. Él dijo, ya lo pasó. Como media milla por la carretera, usted doble en la primera calle a la izquierda. Vaya y encontrará un granero rojo grande y entre allí en ese granero rojo. Dijo, es la segunda casa a su derecha. ¿Cuándo voltea por esa pequeña calle como un camino? Dije, sí, señor. Él dijo, ¿por qué? Dije, él tiene una hija enferma, ¿no es así? Dijo, sí, señor. Así es. Dije, el señor la va a sanar. Y el anciano comenzó a llorar, ven. Él no lo sabía. Y él estaba incluido en la visión. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Me di la vuelta. Reanimamos a la señora Nail. Y fuimos allá. Entramos al patio. Salí del auto ya para entrar. Iba al lugar, al, ustedes saben, al lugar donde era. Y una mujer joven corpulenta vino a la puerta. Dije, allí está ella. ¿Ven? Y entonces ella dijo, ¿cómo está usted? Y dije, ¿cómo está usted? Dije, soy el hermano Bill. Oh, dijo ella, me imaginé que era usted. Dijo, ¿recibió mi carta? Dije, sí, señora. La recibí. Ella dijo, soy la señora Harold Nail. Dije, bueno, me da gusto conocerla, señora Nail. Este solo es un grupito que me acompaña para orar por su muchacha. Dijo, sí. Dije, ella está a punto de ser sanada. Dijo, ella, ¿qué? Y sus labios comenzaron a temblar. Comenzó a llorar. Dije, sí, señora. Y yo, yo lo supe. No me detuve por la mujer. Crucé por el pasillo y mi grupo me seguía. Cuando abrí la puerta a la derecha del pasillo, era una casa antigua, grande, de campo. Abrí la puerta. Allí estaba eso amarillo notillo. O ese papel amarillo en la pared con letras rojas. El cuadro Dios bendiga nuestro hogar. La cama vieja de postes de hierro. La estufa de madera a mi izquierda. Un pequeño catre allí con esta muchacha de apariencia de niño. Allí postrada. Ahora, algo sucedió. Yo estaba arriba en la esquina de la habitación, viendo mi cuerpo ir hacia esa cama. Y le puse mis manos allí mismo sobre el estómago, exactamente como dijo el Señor. Y cuando hice eso, cuando la señora Neal entró al cuarto y vio eso, cayó al suelo. Se desmayó de nuevo. Ella es una persona, algo débil. Y se desmayó. Cayó de nuevo. El hermano Neal la ayudaba. Y el anciano hermano Jim parado allí decía, bendito sea el Señor con las manos juntas, si ustedes supieran cómo se portó. Y entonces miré aquello, y lo vi. Y puse mis manos sobre ella, o sobre su estómago, así. Y dije, Señor, hago esto por orden de lo que creo que es Dios diciéndome que lo haga. Y en ese momento ella comenzó a llorar, y se levantó de un salto. Y acababan de colocar de pie a la señora Neal. Había despertado de su desmayo. Y cuando la niña saltó de la cama, se le levantó la parte del pijama de la pierna derecha, exactamente como lo mostró la visión. Y allí estaba esa rodilla redonda de niña, no la de un niño. Y la señora Neal cayó de nuevo. Ven, se desmayó. Con esa fueron tres veces que se desmayó. Y esa muchacha salió caminando de allí, de ese cuarto, y entró a su vestidor, llorando. Y se puso su bata. Regresó caminando, peinándose con su... Esa, la lisiada. Y una de sus manos también estaba paralizada, del lado derecho. Peinándose el cabello con esa mano, lisiada. Ella está casada. Tiene una cantidad de hijos. Su nombre, no sé cuál sea su nombre ahora. Pero los Neal. Cualquiera podría contarles. Harold Neal. Y esas visiones son ciertas. Yo podría registrar eso, y llevarlos con personas, y haría un volumen de libros, de cosas así que han sucedido. Ahora, eso es verdad, hermano Bale. Yo fallaré. Soy un hombre, soy una falla para comenzar, y un muy pobre sustituto como siervo de Cristo. M-E-R-R-E-L. ¿Son todos los que hay? ¿Estos ahora? N-A-I-L. B-R-A-C-E. Add. Add Brace. Graham. G-R-A-H-A-M. S-N-E-L-L-I-N-G.